Para mí el fútbol es la infancia mía, entonces, junto con otras, digamos, formas de cultura popular. Pero el fútbol son los domingos, el antes del domingo, el sábado, el viernes, el ir al partido, ir con tu padre de la mano al fútbol, de pequeño, de chaval, la algaradía que producía, ir un domingo a Chamartín o al Metropolitano, la alegría antes del partido, los puestos, los tenderetes, todo era como una fiesta continua, el ir a ver el partido. Y luego tuve la suerte de que nunca he sido, ¿cómo te diría yo?, alguien que ha seguido un equipo de fútbol continuamente. A mí me ha gustado el fútbol. Entonces, si yo el equipo mío no ganaba, pero el otro había jugado mejor, bueno, pues no había ningún problema. Y siempre tengo una anécdota de un partido Madrid-Atleti que iba empatado y al final Di Estéfano, en una genialidad de las suyas, metió un gol de tacón que algunas veces se ve de espaldas a la puerta del Atlético. Al acabar el partido, mi padre me había un poco entristecido, porque yo era más del Atlético y del Madrid, aunque era socio infantil del Madrid. Pero me dijo, no te preocupes, tú piensa en una cosa, cuando pasen los años, muchos años, tú podrás decir que fuiste testigo de aquel gol de Alfredo Di Estéfano de tacón y de eso siempre te va a producir una enorme satisfacción. En alguna ocasión lo hablamos a veces, ¿no? Por distintos motivos. Alfredo Di Estéfano era un jugador total. Pelé era el peligro. Yo creo que cuando Pelé, si tú eras del equipo rival, cogía la pelota, se producía algo muy peligroso. Porque además jugaba en un territorio terrible, jugaba alrededor del área, era tremendo, ¿no? Y luego últimamente Messi. Yo creo que Messi es algo increíble. Nos falta tiempo para valorarlo porque está muy cercano. Curiosamente, para la gente que no la ha visto, cada vez se parece más a Alfredo, porque ha ido retrasando su posición, sin que por ello deje de meter goles. Entonces, la precisión con la que dan los pases a esa zona, como te diría yo, donde no hay solución posible. Si lo coge tu compañero en ese terreno peligroso que es terrible. Entonces, es muy difícil. Di Estéfano era más que un jugador. Llega al Madrid y transforma a un equipo que era más o menos normal. No era el Atleti de Bilbao, no era un equipo que no ganaba la liga, estaba a punto de bajar. Y de repente, bum. No porque él fuera bueno, sino que transforma el equipo. Si él corría mucho, piensa que todos deben correr como él. Si él se esfuerza, hay que esforzarse. No hay que dar un balón por perdido. Alfredo era tremendo. Pelé, como te digo, es distinto. Es un chico que con 17 años deslumbra en el Mundial de Suecia, chuta maravillosamente, remata de cabezas. Es peligroso. Lo que tenía Pelé era peligro. O sea, sensación que también tiene Messi. Si tú apuestas en contra de Messi y dices, apuesta de Messi este partido, no me va a meter goles. Pua, estás asustado cada vez que me ha tirado una falta. Yo creo que en España tuvimos la suerte, en los años 50 y buena parte de los 60, tenía un periódico deportivo como marca que fue extraordinario. Era el mejor periódico de su tiempo, mucho mejor que el equipo. Yo recuerdo, por ejemplo, a Antonio Valencia. Las crónicas que hacía de fútbol eran prodigiosas. El libro suyo sucedió en Suiza sobre el Mundial del 54. Es insuperable. Nadie ha escrito tan bien como Antonio Valencia. Incluso luego, después, en el 70, sin ir a México, hizo una cosa que se llamaba Crónicas del Catalejo. Las hacían marcado desde casa, desde la televisión. Y eran magníficas, magníficas. Ha escrito mucha gente muy bien de deportes en España y, por supuesto, de fútbol. Esto viene porque los grandes escritores norteamericanos, yo creo que han salido de las páginas de deportes. Bud Schulberg, Norman Mailer, Liebling. Estos escribían maravillosamente, ¿no? Escribían de boxeo, o la angustia de un partido de baloncesto, o ese tipo que había sido corresponsal de guerra y había estado pasando de todo, guerra de trincheras. Y entonces estaban haciendo una crónica de un partido de fútbol. Y hay un juego, una melé en un partido de rugby. Y dicen, es imposible, no puedo describir esto. Es más grande que la vida. Un tipo que está en la guerra, ¿no? Estas cosas son increíbles. Entonces, le va muy bien porque el deporte está muy cerca de la épica. Bueno, tenemos ya Píndaro escribiendo, claro, en Grecia, ¿no? En las Olimpiadas. El fútbol y la épica están dados de la mano. Entonces, es fácil y es bonito para escribir. Y además, yo noto últimamente que hay un paso comunicante entre el deporte, por ejemplo, y el cine, o el deporte y la literatura. Es muy difícil que no te encuentres a gente que no le guste el fútbol, el boxeo, tal, o leer Hemingway, Jack London, Conan Doyle, porque es algo, es el esfuerzo. Ya sabes lo que decía aquel, la derrota es peor que la muerte, porque tú te mueres y ya se acabó. Pero es que cuando te han derrotado, vives todo lo que te quede de vida con la derrota y con la haber perdido, ¿no? Entonces, es, no sé, es algo estupendo escribir de fútbol o escribir de cualquier deporte. Es lo más democrático que hay. ¿Quién es el tío más poderoso de España en su momento? Botín. Si Botín es del Racing de Santander y ha perdido ese día el Racing con el Madrid o el Torre la Vega o el equipo que quieras, y el botón le dice, señor Botín, ayer va y arruina su equipo. ¿Cómo le ganamos? El hombre más poderoso del mundo con el portero de su casa no le puede decir nada. Es decir, te asemeja el poderoso y el humilde. Tú llegas si le puedes decir al presidente del banco de cualquier lugar o al tipo más poderoso, ayer os metimos caña. Y no pasa nada. Lo tiene que admitir. Eso es democracia en estado puro. Se lo vemos en Inglaterra. Inglaterra ha inventado cosas estupendas. La democracia, el fútbol, el cambio de pareja, que eso lo inventa Enrique VIII. Es algo muy bueno y viene de los ingleses. Yo siempre decía, además, que la Copa del Mundo se tiene que jugar siempre en Inglaterra. Y con este ambiente que hay aquí en San Sebastián, con lluvia, con marro y en Wembley, siempre la final en Wembley. Y dejémonos de historias y estas pruebas de ir a Arabia. El campeonato del mundo tiene que jugarse en Inglaterra, que es donde se ha inventado este fútbol prodigioso. Yo no soy conservador, pero hay cosas que no se pueden tocar. El inmortal fuera de juego no se puede tocar. Hay que jugar tal y como lo hicieron ellos. El fútbol, los partidos, es algo fugaz. Entonces, nunca podrá ver buenas películas de fútbol, porque a la gente lo que les interesa es ver un partido y, como te decía antes, sin quedar en tu equipo. ¿Qué vas a contar? Que el delantero centro o la estrella salía con una rubia y que ha bajado de entrenamiento, los amigos le ayudan y que al final, todas esas cosas inventadas, llegan un taxi al vestuario o a punto de dar al partido. Y luego, claro, o trabajas con actores o trabajas con futbolistas. Normalmente los actores no son buenos jugando al fútbol. Es penoso, aunque sea mi admirado John Huston, evasiona victoria a aquel portero de los talones. Eso no se lo cree nadie. Y luego la gente se quedaba con la boca abierta por hacer una chilena, a lo mejor, de pelé, que lo hace cualquier juvenil en cualquier equipo de fútbol, de primera, de segunda división. Entonces, es imposible que haya. Los actores no son jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol no son actores. No pertenece como el boxeo. El boxeo está implícito en las clases bajas, el mundo de las apuestas, el mundo de la corrupción. Pero en el fútbol, todas estas cosas yo creo que no tienen sentido.